Uniendo voces, construimos país. Recuerda que estamos en la Semana por la Paz. Bellísimas actividades se han tenido y se seguirán teniendo en esta semana en las diócesis, en los colegios, en las parroquias y en la programación de Cristovisión. Espero que te hayas vinculado para traer también artesano y constructor de la paz. Hoy celebramos el santísimo nombre de María. Hoy celebramos el Día del Programador. ¿Eso a qué les suena a cada uno de ustedes? Pues esa es la carrera del futuro. Y no solo del futuro, del presente. Son todos esos genios muchachos de hoy en día, hasta en los colegios, les dan toda esa capacidad y herramientas de sistemas, de computadores, para que construyan software, programas. Y eso es lo que hoy construye la realidad. Casi muchas carreras desaparecerán. Pero esta del programador, hoy día empieza a tener una vigencia muy especial en la construcción de todos esos proyectos a nivel de sistemas. Así es que oremos por todos esos muchachos y esas muchachas que hoy son unos genios en eso, pero que les falta Dios. Si no, puede que sean unos genios construyendo software e inteligencia artificial y programen los computadores y demás. Pues si les falta Dios, ahí queda chueco todo lo que se hace. Por eso es el papel de todos nosotros, de que ellos también le den gracias a Dios por su gran capacidad y no se alejen de él. El Evangelio de San Lucas 6, 27, 38 dice En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos A los que me escucháis, os digo Amad a vuestros enemigos Haced el bien a los que os odian Bendecida a los que os maldicen Orad por los que os injurian Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra Al que te quite la capa, déjale también la túnica A quien te pide, dale Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames Tratad a los demás como queréis que ellos os traten Pues si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen Y si prestáis solo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo No, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada Tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo Que es bueno con los malvados y desgraciados Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo No juzguéis y no seréis juzgados No condenéis y no seréis condenados Perdonad y seréis perdonados Dad y se os dará Os verterán una medida generosa, colmada, remesida, rebosante La medida que uséis la usarán con vosotros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Yo no necesito explicar este texto Lo que necesitamos es que esas palabras de Jesús Pesen en la manera como actuamos nosotros respecto a los demás A partir de estos criterios sagrados y radicales de vivir el Evangelio Así es que más bien vuelve a leer, vuelve a escuchar ese Evangelio Y confrontate tú mismo con eso que Jesús pide Que el Señor te acompañe y te bendiga en esta semana por la paz Y que todas estas maneras como Jesús nos invita a escuchar su palabra Nos ayude a construir relaciones de paz con los demás En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén